¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo y al mejor test de velocidad que he hecho en este canal y gracias a ustedes pude conseguir esto. En el pasado test de velocidad que tuvimos en el canal lo hicimos bastante mal y muchos de ustedes me dejaron de ver mi error que solamente lo hicimos en el aeropuerto. Bueno, en este test de velocidad vamos a tener todas las categorías posibles de un test de velocidad como por ejemplo circuitos de Grand Prix, circuitos de aceleración máxima, circuitos de manejo y aceleración. Así que vamos a empezar con la primer categoría de este test que es simplemente la aceleración. ¿Cuál de estos tres super autos que acaban de meter en este nuevo DLC tiene la mejor aceleración? En este test tenemos los vehículos modificados, así que vamos a hacer lo que siempre hacemos aquí en el aeropuerto explota la granada y cuando explote vamos a ver como aquí con una toma pausada el que mejor aceleración trae de todos en la sola simple aceleración es el Tyrus. Luego a la izquierda tenemos el coche de circuito que se llama ETR-1 y por último viene el de nosotros que es el RE7B. Yo sé que los nombres están muy confusos, bueno el Tyrus no está confuso pero vamos a decirle Tyrus al que está hasta adelante, así que recuerden ese siempre va a ser el Tyrus. Luego el coche de la izquierda le vamos a llamar coche de circuito, coche callejero. Vamos a llamarle el coche callejero porque simplemente se los dije en el pasado video se me hace un coche callejero ahí con modificaciones como si fuera de carreras. Y luego en el último, en el coche este que tengo aquí el skin de Arturito, el que es este blanco, el pinche Arturito, vamos a decirle así Arturito señores, ¿ok? Arturito o coche profesional o coche de circuito. Pero bueno, vemos como de nuevo en otro test de aceleración el Tyrus sigue acelerando bestialmente. Luego a la izquierda el coche callejero, pues ahí va acelerando bien y Arturito en este caso no lo puedo rebasar. No decían en el video pasado, bueno no en el video pasado, en la toma pasada, perdón, como pude rebasar al coche callejero. Pero en este caso Arturito no lo pudo rebasar. En fin, el mejor coche de aceleración va a ser el Tyrus señores. Bueno, luego vamos a pasar a un test donde vamos a hacer la aceleración. De ahí en fuera vamos a ver la velocidad máxima que pueden conseguir estos tres autos. Como pudieron ver, cuando el semáforo se tornó en verde, hacemos este nuevo test de velocidad. Y si se dan cuenta, obviamente el Tyrus salió súper despegado de nosotros, pero luego gracias a la velocidad punta, a la velocidad máxima que tiene Arturito, este no lo pueden bajar en esta carrera del viajecito. Hay muchas carreras que son, hay muy pocas carreras, perdón, que son de desempeños de velocidad punta, son como nada más cuatro en todo GTA. Pero bueno, en todos los circuitos de velocidad máxima, lo que ustedes siempre van a querer estar tomando es el de Arturito, el RE7B. Luego el ETR1 y el peor de todos estos es el Tyrus, ya que tiene una velocidad máxima muy, muy pobre. También quiero decir que estos test de velocidad de ahora en adelante están tomados en coches no personalizados, ¿ok? Estos son los coches de fábrica, es decir, tú vas a una carrera de GTA y en vehículos personalizados le damos la opción no. Ahora vamos a ver cuál es el mejor de estos autos en el circuito GP, que es el Cheetah GP. Es un circuito que a mí me encanta, es el circuito que más domino en GTA Online y creo que es el circuito que, como les digo, el mejor se me da. En este tengo un récord mundial de 1 minuto 56, pero bueno, con estos coches superautos vamos a ver, obviamente sin personalización, cuánto es el tiempo que nos están dando. No sé si ya se dieron cuenta ustedes en las tres tomas que tenemos, pero entre el ETR1 y el Arturito tenemos la comparativa. Fíjense muy bien, el Tyrus ahorita ya, pues por lo que vimos en la velocidad máxima, no está ayudándonos mucho. Pero fíjense ahorita las tomas y las... Las tomas, perdón. Las curvas que estoy dando con el ETR1 y con el Arturito para que vean la comparativa de esta. Trato de hacer el mismo trazado como les digo. Puse en el Cheetah Grand Prix, porque aquí tengo yo récord mundial de 1.57 y creo que ya me sé perfectamente cómo tomar este circuito. Ahora, por eso les digo, estoy haciendo... Yo soy el que estoy corriendo con los tres autos. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo con ellos, a pesar de que en la siguiente toma que vamos a tener, vamos a ver cuál es el mejor coche que tiene el manejo. Pero bueno, como pueden ver aquí, cuando estamos pasando por el hospital de aquí de Los Santos, Arturito va más adelantado que el ETR1. Y sin embargo, nuestro amigo Tyrus, pues como pueden ver ahí, va muy, muy atrás. Pero bueno, el Tyrus se puede beneficiar del arranque que tiene, de la aceleración, como por ejemplo en la siguiente curva, que es la del caracol. Como vemos, como todos la toman y salen un poco lento despegados. Y el Tyrus es el que sale mejor de esta, gracias a su aceleración. Pero bueno, vamos a ver ya al final cuánto fue la vuelta, la mejor vuelta que pude hacer con estas. Esta simplemente es la toma comparativa, para que vean cómo se fue corriendo, para que vean un poco del manejo que trae. Aunque el manejo lo vamos a ver en la siguiente toma. Pero bueno, aquí ya vamos a cortar el tiempo. Vamos a ver cómo el que va a ganar primero es el R7B, mejor conocido como Arturito en este test. En segundo lugar tenemos al ETR1, el de calle. Y en último lugar de nuevo llega el Tyrus. Ahora con los mejores tiempos que pude conseguir, señores. Los mejores tiempos que pude conseguir con vehículos no modificados. En primer lugar tenemos a Arturito con 2 minutos 4. En segundo lugar tenemos al callejero con 2 minutos 6. 2 segundos de diferencia es demasiado. Y en último lugar tenemos al Tyrus con 2 minutos 7. O sea que hay una gran, gran diferencia del primero al segundo lugar. 2 segundos de diferencia. Es mucho para una carrera como estas. Así que obviamente el que gana es Arturito. Por eso lo pongo en este entonces. Obviamente si ustedes no dominan tanto la carrera o están divirtiéndose, creo que de todas maneras deberíamos escoger siempre a Arturito cuando hagamos este tipo de competiciones. Y ya por último en este test que sinceramente no creo que tome mucho en cuenta el factor de ver si ganas o no. Vamos a hacer el test de manejo de estos autos. Igual lo hice en el circuito de Grand Prix, de Cheetah Grand Prix. Porque tiene esas curvas que vas a gran velocidad. Tienes que abrirte mucho, tienes que controlarlo. Y quiero que se enfoquen en especial en el Tyrus. En el coche de en medio. Y vean esta toma del Tyrus. Aquí viene y vean como derrapo. O sea cualquier bachecito que nosotros tememos. Cualquier levantón que le demos al Tyrus. Va a derrapar demasiado. Eso es algo que no me gustó. Y pongo en este lugar como el último el Tyrus. Como el peor coche que tiene manejo. No tiene agarre, no tiene muy buen manejo. Se derrapa muy muy fácil. Si no sabes controlar muy bien los autos. Puede que este coche sea el peor que puedas elegir. Vean ahí como se me fue de nuevo el Tyrus. De ahí en fuera en segundo lugar vamos a poner a Arturito. Que es el coche que tenemos hasta la derecha. Tiene muy muy buen manejo. Pero no como el excelente manejo que nos está dando el coche callejero. El ETR1 es el que mejor manejo de estos tres tienen. En serio es increíble. Utilicen una vez el Tyrus para que vean en una vuelta. Agarren una curva a gran velocidad. Y van a ver como probablemente se volteen. Hagan una voltereta porque les digo es el que peor manejo trae. Y luego hagan lo mismo en una vuelta a mucha velocidad con el ETR1. Y van a ver que bien toma las curvas ese auto. Lamentablemente combinando todos los factores que vimos anteriormente. Con aceleración, velocidad punta, agarre y eso. El que mejor sigue reinando de todos estos tres para que agarren en circuitos de velocidad máxima. En carreras como estas de Cheetah Grand Prix. Y en aunque en esta vez no pude traer un test de velocidad de los nuevos carreras que estamos teniendo. Las de Stunts. El mejor aún así sigue siendo de estos tres autos Arturito señores. Así que por favor agarren a Arturito si quieren tener unas buenas posibilidades de tomar la carrera. Obviamente esto simplemente es un test de velocidad basado en mi opinión. Por favor no crean que si ustedes agarran el Arturito y no ganan es por culpa de Talent. Simplemente les digo esto es basado en mi opinión y en mis habilidades que les estoy mostrando en este video. Así que si tú crees que eres mucho mejor con el coche de circuito. Deberías agarrar el coche callejero, perdón el ETR1. Si crees que eres un dios y eres el mejor jugador de Tyrus en todo el mundo. Pues obviamente si lo agarras podrás ganar. Pero en un promedio normal creo que Arturito es el mejor coche que tiene estos tres del nuevo DLC. Luego vamos a traer un super test de velocidad con los nuevos autos. Con todos los autos que han metido de la sección super. Porque estos solamente estamos viendo estos nuevos tres autos que acaban de meter del DLC. Pero que pasa cuando hacemos la carrera de Cheetah Grand Prix contra un T20, contra un Osiris, contra un Proto, contra un 811. ¿Qué pasa si jugamos la carrera del viajecito igual con el Arturito, contra el Proto, contra el T20, contra el Centorno? ¿Qué pasará y quiénes ganarán de verdad? ¿Quién será el rey de los coches super? Eso lo vamos a ver más adelante en el canal. Así que suscríbanse para que no se pierdan ese video. Va a estar buenísimo. Y de una vez por todas sabremos cuál es el mejor auto de los supers. Pero como les digo es simplemente esto. Opinión mía. Y este video no quiere decir que vayas a ganar todas las carreras. Simplemente es una ayuda para que en la siguiente carrera te tengas una preferencia de qué auto elegir. Yo soy Talen. Espero este test de velocidad sí haya sido de su agrado. Por favor, déjenle en los comentarios cualquier duda que tengan. Ya que gracias al último video que tuvimos de test. Gracias a todos ustedes diciendo en los comentarios que lo había hecho mal. Que el test estaba muy mal. Pude llegar a lograr este nuevo test de velocidad. Con unas cosas específicas que muchos de ustedes estarán requiriendo. También de esto, así antes ya voy a acabar. Perdón que se está alargando el video. Pero pusimos el Cheetah Grand Prix porque es la mejor carrera de GP que hay. Y dado que hay muchas carreras de Grand Prix muy buenas que usar. Y que creo que creemos nosotros que con los nuevos autos. Muchos de ustedes van a querer estar usando estas tipo skins. Para sentirse aún más como si de verdad estuvieran en un circuito profesional. Pues por eso les traemos estos tres en la Grand Prix. Pero les digo, todo esto depende de ustedes. Ustedes prueben los autos y ya me los dirán en los comentarios. Para mí de estos tres autos el mejor es Arturito. Yo soy Talent. Muchas gracias por ver el video. Recuerden pasarle este test de velocidad a toda la gente que aún no sepa cuál es el mejor. Y recuerden suscribirse al canal para que cada vez seamos más en esta comunidad. Nos veremos en el siguiente.